Buenas noches a todos, muchas gracias a los que nos vienen a acompañar desde afuera, muchas gracias a los vecinos varelenses, un gusto estar con todos ustedes acá, tampoco hoy les voy a hablar de ningún proyecto, porque tenemos un proyecto único en el frente y es el que vamos a cumplir y ya lo hemos difundido, ¿verdad? Entonces, y lo estamos difundiendo los tres compañeros candidatos y seguimos en esa línea, en la difusión radial y todo tipo de difusión. Sí, les quiero contar un poco lo que se ve acá, acá en Varela. Hemos andado recorriendo los barrios, hemos andado recorriendo casi toda la ciudad, y les puedo contar que hemos logrado recabar, encontrar un sentimiento casi que único en la sociedad varelense, en nuestros vecinos, ¿verdad? Y todos nos dicen casi exactamente los mismos que tienen ese sentimiento de abandono total. Abandono, abandono desde la Intendencia Municipal de La Valleja y no solamente eso, compañeros. Abandono también del municipio de acá, del municipio de Varela. Es una lástima que esté sucediendo esto, y todos sabemos por qué. No puede seguir así. Yo lo que quiero decirles a mis compañeros, a Ángelo, al turco, bueno, y a todos los compañeros varelenses, a mi pueblo también, a la gente varelense, es que tenemos que cambiar esto y que esa misma sensación de abandono que están sintiendo nuestros compañeros, lo sentimos nosotros también, porque somos varelenses, somos varelenses y queremos ser varelenses y queremos una ciudad mejor. Y para eso tenemos que cambiar, y vamos a cambiar porque es el sentimiento de un pueblo, no es un sentimiento de uno, es un sentimiento popular, señores. Bueno, quería referirme a eso porque es una cosa que lo tenía un poco por acá, por la garganta, y me parece que es muy bueno el trabajo que están haciendo el turco, Ángelo, y todo nuestro frente amplio acá, porque eso, ese sentimiento se lo están haciendo ver ellos, que son los que están en la calle, nosotros los que estamos en la calle, ¿verdad? Y tenemos que seguir así, tenemos que seguir mostrando lo que es, tenemos que seguir que somos diferentes, tenemos que seguir mostrando eso. Estoy igual que Ángelo, me aplauden un poquito y me tranco porque no estoy acostumbrado, pero ya estaremos. Bueno, simplemente quiero recabar eso y rescatar esta unidad, esta unidad porque los mismos vecinos de otros partidos nos han dicho acá, acá en la calle, acá en frente al comité, nos han dicho que les encanta como trabajamos nosotros todos juntos, así de una, reconocen esa unidad y que les encantaría que los partidos de ellos también fueran iguales, pero no, no lo han logrado en 20, 30 años y no lo van a lograr nunca porque no tienen el espíritu, carajo, no tienen el espíritu que tenemos nosotros, nosotros vamos frente a Plista, somos parte a Plista y somos varelenses y somos de la Valleja, es bien claro eso, eso somos. Muchas gracias, estoy re caliente, pero está. Gracias, cortito. Cecilia Bianco manda a todos los varelenses y visitantes un cálido y afectuoso saludo y la excusa de no haber podido estar presente en este acto por motivos de agenda. Como decía Ángelo, siguiendo un poco lo que decían los compañeros, como decía Ángelo y como decía el compañero Pablo Fuentes, creo que en esta última bajada final antes de llegar al próximo domingo, tenemos que patear mucho y tenemos que tener un eje central que es hacerle comprender a los varelenses que, como decía un político colorado el otro día en una imagen muy gráfica, son los mismos caballos que corren con distintos números. Nosotros tenemos que hacerle sacerdotes a decir que nosotros, el cambio es el frente amplio, no hay otro cambio en Varela. Nosotros queremos gobernar desde la intendencia, desde el municipio, en una distancia corta, en un municipio y una intendencia de cercanía. Una relación de cercanía con la gente que se termine la relación de, esa relación que tenía de amiguismo, de clientelismo, si te voto te doy la changa y después me tenés que votar, si no estás en mi lista te corro, porque hace poco ocurrieron una compañera que hacía 14 años que estaba trabajando y por primera vez se negociaron una lista y en 14 años, en esta intendencia no se adquiere ningún derecho laboral. Eso el frente amplio lo va a cambiar, es el único capaz de cambiarlo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.